Los 374 vecinos de Ancín así vivieron la fuerza de la nevada de estos días. El punto positivo fue, como vemos en esta imagen, que algunos aprovecharon para jugar con trineos en la nieve. Miles de copos cubrieron las calles del pueblo, así lo demuestran estas fotografías de Andrés Garde. Miles de copos también cubrieron a los cinco concejos del Valle de Lana, alcanzándose espesores de casi un metro de altura. Vemos aquí el trabajo de una máquina quita nieves por despejar la carretera de acceso a Olivarri. Y aquí la entrada del pueblo anegada por la nieve son fotos de Javier y Amaya Vierola. Y el Valle de Esteríbar es la siguiente parada que hacemos con estas imágenes enviadas por Aingerua a Arrendari. Vemos que tras la gran cantidad de nieve que se acumula en la zona, la localidad de Imbuluzqueta va perdiendo su manto blanco poco a poco y da la bienvenida a un tiempo más estable. Envíanos tus fotos y estaremos encantados de enviarlas. Ya sabéis que podéis hacerlo a través de la dirección de correo electrónico, el tiempo arroba natv.es o a través de Twitter, arroba navarra y en bajo tv. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy viernes 15 de febrero hemos comenzado el día con algunas lloviznas en la zona norte de Navarra, pero a estas horas las precipitaciones ya han desaparecido por completo. Para el fin de semana esperamos tiempo sin lluvia a excepción de las últimas horas del domingo cuando un frente nos dejará alguna precipitación débil. Pero para esta tarde esperamos cielos nubosos en Navarra, pero unas nubes que no nos van a dejar ningún tipo de consecuencia que no llevan consigo ninguna lluvia. Las nubes serán más abundantes conforme más al norte de la comunidad nos vamos. Las temperaturas suaves rondando esta tarde entre los 8 y 13 grados. En cuanto a los vientos, serán del noroeste y soplarán flojos o moderados. Para mañana sábado esperamos que sea un día sin precipitaciones. En la zona norte y noreste habrá abundantes brumas y nieblas matinales, predominando en los cielos algunas nubes medias y altas que por momentos dejarán pasar el sol. En cuanto al este y sur, posibilidad de brumas o nieblas matinales, pero con cielos poco nubosos tan solo salpicados por alguna nube de tipo medio y alto. Misma situación hacia el oeste y centro, brumas o nieblas matinales y cielos con nubes medias y altas que por momentos dejarán pasar el sol. Las temperaturas máximas entre 8 y 13 grados, las mínimas cercanas a los 0 o por debajo causando algunas heladas. Para mañana sábado en el resto de provincias españolas esperamos que continúe el ambiente estable y tranquilo, con cielos plenamente despejados en la mayor parte del país, a excepción del extremo noroeste peninsular, donde habrá nubes algo más compactas llegando a dejar algunas lluvias en el litoral catalán y en las Islas Baleares. Mañana las nieblas volverán a ser noticias sobre todo a primeras horas y en puntos del interior peninsular. En cuanto al archipiélago canario, mañana se formarán calimas, que son la presencia en la atmósfera de partículas muy pequeñas de polvo que estropean un poco el ambiente. En cuanto a la tendencia para los próximos días, de cara al domingo esperamos un día nuboso, con posibilidad, como ya he dicho, de que se dé alguna lluvia al final del día por la llegada de un frente. El lunes comenzaremos la semana con riesgo de alguna precipitación provocada por ese frente que entrará el domingo, pero ya de cara al martes en principio no se esperan ningunos chubascos. Todos estos días, el domingo, el lunes y el martes, las temperaturas van a ser bastante suaves. Las máximas rondando entre los 10 y los 15 grados y las mínimas no demasiado frías. Para los amantes del esquí vamos a ver a continuación la previsión del estado de las pistas de nieve, por si alguno se anima a ir a esquiar este fin de semana. Vamos a ver cómo se van a encontrar las cinco estaciones de esquí aragonesas. Todas ellas van a tener calidad polvo de la nieve y superando en Astún, en Candanchú, en Formigal o en Panticosa, los tres metros de espesor de la nieve. 25 van a ser los kilómetros esquiables en Astún, 50 el doble en Candanchú, 64 en Cerler, 124 en Formigal y 35 en Panticosa. Hasta aquí la información meteorológica en esta casa en Navarra Televisión, pero recuerden que nos vemos dentro de un ratito en la segunda edición de Los Informativos. Les espero. Hasta luego. ¡Gracias!